Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies, Guardian Warfare 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Vaya vídeo que se viene hoy chicos. Hoy tengo unas ganas increíbles de jugar porque en el capítulo anterior dijimos al final del vídeo que utilizaríamos el personaje que me saliese en uno de los sobres que compramos en la máquina expendedora y nos tocó la skin o modificación, según los queráis llamar de una forma u otra, de All Star de Motocross. Esta nos tocó, estrella del Motocross, así que va a ser el All Star que vamos a utilizar en este vídeo y además ya sabéis que al final de este vídeo compraremos otro sobre de personaje en la máquina y el que nos salga va a ser el que utilicemos en el siguiente vídeo, por lo que los que os quedéis en el vídeo sabréis antes que nadie qué personaje voy a utilizar en el siguiente vídeo. Creo que es una forma bastante guay de ir viendo todos los personajes con todas sus modificaciones pero me he dado cuenta que ya tenía una skin de All Star, esta de aquí, estrella del Rugby. Hoy vamos a jugar con el Motocross pero también os voy a enseñar un poco qué tiene la estrella del Rugby porque a mí me ha molado un montón, la verdad. Vamos a empezar por el básico para que veáis un poquito la diferencia. Vale, el All Star básico, el normal, dispara así, balones de Rugby a mucha potencia. Ya sabéis que puedo disparar durante un tiempo hasta que el arma se sobrecalienta. Una vez se ha sobrecalentado pues tengo que esperar un poquito y puedo seguir disparando. Mis habilidades, al 1 lanzo un niño bomba, que explota y revienta todas las plantitas. Al 2 tengo la épica carga, que empuja a todo contra lo que se choque e imagino que hará daño también. Y al 3 coloco ¡pum! Mi escudito y puedo disparar por aquí, haciendo el lío a las plantitas. Puedo ponerme doble barrera, ahí está, para tener pues más bloqueo de tiros enemigos. Y así me voy protegiendo, me voy curando. La verdad que es un zombie que me encanta, tío. All Star es de mis preferidos sin ningún tipo de duda. Y antes de ver las modificaciones en lo que cambia, os quiero proponer un objetivo, chicos, para este vídeo. Si conseguimos llegar a 3.500 likes y además conseguimos que 1.500 personas se suscriban en un solo día al canal. Ayer se suscribieron 1.400, así que no es algo que no hayáis conseguido ya. De hecho, el récord creo que está en 2.000, algo así. Si conseguimos 1.500 personas nuevas en el canal, yo os propongo que por mi parte habrá días en los que os sorprenda con doble vídeo. No sé deciros qué días, pero habrá días que os sorprenda con doble vídeo de plantas versus zombies. Y además será un vídeo de la historia principal y otro vídeo jugando en multijugador online con toda la gente del mundo. Y así pues podemos ver a los diferentes personajes combatiendo y luchando contra otras personas. Así que ya sabéis, chicos, 3.500 likes. Y si conocéis a algún amigo o amiga que le pueda molar plantas versus zombies o el contenido que tengo en mi canal, pasarle el canal, decirle que se suscriba y a ver si conseguimos también 1.500 suscriptores en un solo día. Que sería algo bastante guay, la verdad. Ahora, dicho esto, vamos a continuar y vamos a ver la diferencia que básicamente está en el ataque básico. Fijaros en este ataque básico, ¿vale? Lanzo balones sin más. Y ahora vamos a cambiar a la siguiente modificación. La de la estrella del rugby me mola un montón y vais a ver por qué, tío. Fijaros en su ataque básico. Los balones son explosivos. Dios, hacen muchísimo más daño. Se calienta antes el arma, parece, ¿no? Disparo un poquito más lento, pero tú fíjate qué daño tienen que hacer estos tiros. Dios, tengo muchas ganas de utilizar esta modificación, ¿eh? Pero como no es la que me tocó en el sobre, hoy tenemos que utilizar la tercera, la de motocross, que también mola bastante. Vamos a ver su ataque básico, cómo cambia. Disparo los balones con barro, que imagino que esto ralentizará las plantas, ¿no? O algo así. Bueno, curioso. Pero bueno, el motocross lanza con barro, balones con barro. Es el pequeño cambio que tenemos, las habilidades son las mismas. Y ahora sí, vamos a continuar. Voy a ver primero las misiones que tenemos en el tablón. A ver si podemos hacer algunas. Porque les he estado echando un vistazo antes y creo que estas tres sí las podemos hacer. Por ejemplo, mira, derrota 15 plantas carnívoras. La voy a pillar. Derrota a 25 hierbas con cabeza de calabaza. La pillamos. Y también completar operaciones de cementerio en el templo parque en dificultad normal o superior. Bueno, yo lo pillo. Ya veremos si lo hacemos. Es importante que vayamos completando las misiones porque ganamos estrellas y puntos de multiplicador de experiencia. Lo que pasa es que estoy viendo aquí que en 17 horas es la siguiente actualización, ¿no? Así que imagino que esto se reiniciará. ¿Perderé mis puntos de multiplicador de experiencia? Seguramente, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Lo volveremos a subir sin ningún tipo de problema. Y tenemos que ver, maniquí, qué tiene que contarme. Porque apareció en el capítulo anterior y no le hemos hablado. Hablar con Bobo. Se llama Bobo aquí. Pues venga, a ver. Doctor Zombie, da a mí trabajo importante. Escudo de maniquí. Pide que yo recluta a Zombie Soldado. Mucho menos estrés que plantas te golpeen en la cara. ¿Puedes echar un vistazo a la cabina de personalización? Igual salió un Zombie Soldado de allí. Un Zombie Soldado. Vale, tengo que llegar a esta maniquí con el soldado. Así que esto lo haremos más adelante. Por lo que podría intentar hacer alguna de estas misiones que tenemos. Así vemos en acción qué tal se porta nuestro increíble Zombie All-Star Motocross. Quiero probar, ¿eh? A ver si hace mucho daño. Hombre, daño hace. Ya os lo puedo asegurar. Porque fíjate cómo revienta. Y el niño bomba. ¡Pum! Mira cómo explota. De hecho tiene que hacer un daño bestial la bombita, ¿verdad? Aquí ya sabéis que si me quedo mucho tiempo aparecen jefes. Vale. ¿Y la carga? ¡Vamos! ¡Pum! ¡Oh, me los he cargado de una! A ver, estarían tocadas las hierbas, ¿no? Tengo la misión de cargarme a 25 calabazas. Igual tardo un rato. Mira, ahí tengo calabazas. Vale. ¡Bombita! ¡Y vamos! Ponemos escudito. Y aquí nos ponemos a repartirlo. Lo bueno de All-Star también es que es un pedazo de tanque increíble. Tenemos muchísima vida. Vale, espérate. Problemas, ¿eh? ¡Eh! No me dejaron utilizar nada. ¡Me han congelado! ¿Qué me han congelado, tío? ¿Hay alguien congelándome a distancia? ¡Cardita! ¡Vamos! Dios, me las he reventado. Hace mucho daño la carga, ¿eh? Parece que hace mucho daño. Ponemos esto para que no me molesten. ¡Y la bombita! Mira cómo se la comen. ¡Pum! Mucho daño al escudo. A ti, a ti te quiero, a ti te quiero. Ahí está. La hierba calabaza. Vamos. Dios, yo me pongo las botas a disparar. Aquí nada más. ¡Eh! También tengo misión de planta carnívora, es verdad. Vale. Bueno, está bien. ¿Cuánto llevo de misión? La misión es la verdad que se tarda bastante en completar. Llevo 5 de 25. Lo que creo que voy a hacer va a ser la misión de hacer una... Una misión de cementerio, ¿verdad? Una operación de cementerio porque ahí aparte aparecen hierbas y a lo mejor hasta completo las misiones haciendo la operación. Por lo que vamos a ir a operación de cementerio. Yo creo que tengo que poner dificultad normal o superior. Y si no me equivoco, era en... A ver, ¿dónde? Porque tengo que seleccionar un mapa concreto. A ver, era en... Templo Parque. Vale. Templo Parque. Era aquí, ¿verdad? Crear partida. Operaciones en solitario. Mapa. Templo Parque. ¡Qué locura! Vamos a ponerlo en difícil, ¿vale? Ah, me multiplica las monedas. Bueno, pues a ver qué tal se me da. Vamos en difícil con All Star. Igual nos estamos pasando, ¿eh? Que no tenemos experiencia con este personaje. Y a lo mejor me falta fuerza o yo qué sé. Vamos a intentarlo. Templo Parque. En difícil. Seleccionamos a nuestro gran estrella del motocross. Hombre, la skin mola un montón, ¿eh? El arma es una moto, literalmente. Está muy, muy guay. Y vamos a ver qué tal se nos da en el templo. Cómo mola este mapa, ¿no? Mira los dragoncitos. Es así como japonés. ¡Qué chulo! ¡Se acercan plantas tontas! Vale, pues venga. Primero tenemos que invocar a nuestro equipo. ¿Qué queremos en nuestro equipo? Vamos a pillar. Por ejemplo, el All Star del rugby. Ahí está. Quiero al científico. Es súper importante el científico para curar. Y también quiero un poquito al soldadito. Vamos con el soldadito. Ya tengo a mi equipo listo. Un gran escuadrón. Y ahora tenemos que alzar la tumba. Esto me transportará. Exportará uno. ¡Qué guay! ¿Puedo volver atrás? Tenemos portales, tío. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito es todo esto! Mira los dragoncitos. Lanzando agüita. ¡Wow! Me mola. De hecho, tengo... Puedo plantarlo en A o en C. Tengo varios puntos para plantar la tumba, ¿no? La voy a plantar aquí con los arbolitos. Me gusta. Los árboles de cerezo. Y tenemos que plantar aquí cositas. Venga. Robots que defiendan a tope. Que están difícil. Y se me puede liar la cosa. Así que necesito grandes robots. Aquí vamos a plantar curación. Ahí está. Vale. Pues estamos listos, ¿no? O plantamos un poquito más de cosas. Es que es tan difícil, tío. Igual no me tengo que cortar. Señor tóxico. Venga, señor tóxico. Ahí está. Yo creo que con estos robots aquí... He plantado cinco, ¿no? Por lo menos. Estamos bien. No sé si podrán venir por estas puertas. No lo tengo claro. A lo mejor sí, ¿eh? Pero bueno. Yo a defender a tope. Las plantas crecen. ¿Por dónde vienen? Vienen por allí. Voy a intentar adelantarme un poco en la primera ronda. Vale. Vienen por allí, ¿eh? A lo mejor sí que quieren entrar aquí al portal. No veo ninguna. No veo ninguna. Me voy para atrás. ¿Por dónde vienen? ¿Dónde aparecen? Ahí están. Vamos a por ellas. Que no pase ni una, ¿eh? Vamos, equipo. Que no pase ni una plantita. ¿Por dónde aparecen, tío? ¿Me las marcan allí? Ah, se están colando ya. Se están colando. Vale, yo me quedo aquí defendiendo de esta puerta. Míralo. Ya vienen. Vale. Aquí no pasa nadie, ¿eh? De hecho, podemos bloquear. Toma. A ver cómo pasa. ¿Lista? ¿Ahora qué? Nivel 2. Aumentamos nuestro poder. Oleada perfecta. Aquí puedo poner una doble barrera. Ya, toma. Y ya no pasan, ¿eh? Ya no pasan por ahí. Van a ir colándose por los tres portales. Tío, este mapa me está gustando un montón. Hay tres portales y por aquí no pueden entrar, ¿no? No. Vale, así que nos pueden venir por los tres portales, básicamente. Este le podemos defender desde aquí, ya que hemos bloqueado el paso. Y así puedo darles a estos de aquí y a estos de aquí. Tenemos una posición muy buena. Que vayan viniendo. Eh, el científico está en problemas, ¿eh? No se cura. Que se cure, por favor. Que le he puesto a Santana ahí. Ahí se cura. ¿Dónde está el científico? Vale, se está curando. A lo mejor es que se ha ido por las plantas, ¿eh? ¿Se habrá ido solo? ¿Dónde están las plantitas, tío? Vale, ya están atacando mis maniquís. Están viniendo por aquí. Míralo. Fuera cactus. ¡Vamos! Aquí no entra ese dicho. Aquí no entra nadie. Venga, científico. Gracias por curarme. Bloqueamos. ¡Ojo! Vale. Oleada perfecta. Bien. Otra oleada. En la que conseguimos que no le quiten salud a la tumba. Y hemos salvado al científico. Que no sé dónde se había quedado. Pero ya se ha curado. Así que genial. Siguiente oleada. En total son cinco, me parece. ¡Salva a nuestro campeón zombie! ¡Las plantas lo robaron! Oleada tres. ¿Y si me adelanto? ¿Puedo adelantarme un poquito a ver qué pasa? A ver, voy por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que son explosivos! ¡Dientes de león! Vale, vale. Me he venido arriba, ¿eh? ¡Dios! ¡Fuera! ¡Ponemos niño! ¡Niño bomba! ¡Y pum! Vale. Por aquí no se cuelan. Vale. ¿Puedo poner tres? ¡No! ¡Diente de león! ¡No! ¡Mira, se quiere colar! ¡Le he visto! ¡Le he visto! Vale, ha desaparecido. Ah, por aquí también se pueden colar. ¡Moder, mira! La de bloqueo que estoy poniendo aquí. Creo que puedo poner tres máximo. Porque ha desaparecido uno. Pues seguimos. ¡Francotirador! ¡No! ¡Explota! Vale, ha muerto antes de explotar. Diente de león. ¡Perfecto! Seguimos, equipo. ¿Por dónde hay más? Ya está, ¿no? Venga, fuera. Recupera el mapa. Tres segundos. ¿Dónde está? Ah, que está aquí el mapa, tío. Me acabo de enterar. Oleada completada. Ah, que había una misión. No me he dado cuenta, tío. Primera vez que lo vemos. Me he dado cuenta cuando quedaban cuatro segundos. Si recupero el mapa, a lo mejor ganamos más puntos extra o algo. No me he dado cuenta, tío. Me he dado cuenta cuando quedaban cuatro segundos de que me ponía mapa. ¿Mapa de qué? No te puedo creer. Bueno, si vuelve a salir, estaremos preparados, ¿eh? Aquí no hay misión, ¿no? No parece que haya misión. Simplemente a defender a tope. Oleada cuatro. Aquí no viene nadie. Y yo me adelanto, tío. Yo me adelanto. Nadie por aquí. Nadie por aquí. Mira. Diente de león. Sí venían, ¿eh? Sí venían. Vale, fuera. ¿Más? No, no hay más. Están atacando ya por el otro lado. Ah, sí, mira. Por aquí reaparecen justo. ¿Vale? Buenísima. Y la carga legendaria. Ahí está. ¿Dónde vais? Todos fuera. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Vamos! ¿Os gustan las bombas? Pues toma, bombita. Perfecto. Recargamos. Y solo me queda ahí una. ¡Qué buena! Oleada perfecta. Les hemos pillado el respawn y no hemos dejado pasar ni un diente de león. Oleada cinco. Puede ser la final. Ya está todo controlado, soldado. Podemos volver. Vamos a ver la final. ¿Quién viene? Siguen los robots activos, así que muy bien. ¡Ojo! Primera vez que activamos la maquinita. 250 monedas. ¡Plantorcha! ¿Viene plantorcha? Oleada de jefe. ¡Viene plantorcha! ¡Plantorcha! Pues se pone la cosa seria, ¿eh? Se pone la cosa seria. Por ahí no pueden pasar porque no he podido pasar ni yo. ¿Eh? ¿Por dónde? ¡Ya vienen rápido! Vale. ¡Bombita! Toma. Alguien se lo ha comido, ¿eh? Seguimos dando. Buenísima. Ahí está. Ahí están mis robocitos. ¿Qué crees tú cuando venga la plantorcha? ¿Por dónde aparecerá? ¿El soldado? ¿A quién pega? No hay nadie. Van a venir por este portal. ¿Verdad? Yo me voy a colocar aquí. Mira, plantorcha. Ya está activa. Ya está activa la plantorcha. Fuera hierba. Fuera todo el mundo. Aquí nada. Bloqueamos el camino. Y solo falta la plantorcha. Voy a por ella, ¿eh? Voy a por ella. ¡Soldado cayó! Se están pegando. ¡Dios! ¿Dónde está el soldado? Los girasoles primero. ¡Vamos! Girasoles primeros. Bloqueamos. ¿Dónde vas, plantorcha? Estoy aquí. Toma, bombita. Mira, regalito. ¡Pum! En tu cara. Ahí está. Cubrimos. Y le seguimos pegando a tope. Grande científico. Tú sigue curándome. Nos lo bajamos a este titán, ¿eh? Nos lo bajamos, colega. Perfecto. Niña, bomba y... ¡Pum! En tu cara. Seguimos, seguimos, seguimos. Tengo la carga. Le bajo un poquito más y le cargo. Y... ¡Vamos! Oleada de jefe completada. La plantorcha ha caído. Aquí hay más oleada. Hay más, ¿eh? Hemos revivido al soldadito. Lo hemos conseguido salvar. Así que buen trabajo. Oleada seis. Espérate, que ahora va a ser más difícil, ¿no? Vamos a colocar aquí otra barrerita. ¡Pum! Y allá vamos. La salud de la tumba está a tope, así que lo estamos haciendo increíble. ¡Difícil! Hay que recordar eso. Venga, oleada seis. A ver por dónde vienen ahora. ¡Uh! Aparecen ya muchas. ¿Vale? Diente de león, importante. No dejarle pasar. Que si no hace, ¡cabón! Por aquí. ¡Míralo! ¡Cómo viene a explotarse! ¡No! No te he dado tiempo. No has llegado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera tanquecito! Hay que cargarse a los girasoles que están allí al fondo. ¡Deja mi robot! ¡Hierva calabaza! Bloqueamos. ¡Vale, ¿quién me pega! ¡No! ¡Carga definitiva! Toma bombita. ¡Girasol! Está nada de vida el girasol, tío. Vale, buena. Y este con el escudo. Oleada completada. ¡Buen trabajo! No ha habido forma de que lleguen. Oleada siete. Pero ¿cuántas oleadas son? Gracias, científico, tío. Cómo te quiero, amigo. Cómo te quiero. A tope de vida. Qué grande. Siguen viniendo. No hay que bajar la guardia. Respaunean directamente ya en la base, tío. Vale. Bloqueamos. Y les tiro un niño bomba. ¡Mira! ¡Pum! ¡Qué buena! Por aquí vienen. Las plantas carnívoras. ¡Ojo! Nos ponemos a salvo. ¡Madre mía! Hay muchísimos, ¿eh? ¡Oh! No me dejan utilizar habilidades. ¡Niño bomba! ¿Dónde vas tú? Ponemos maniquí para salvar nuestra tumba. ¡Aquí no entra nadie! ¡Qué buena defensa, tío! Ya está. Bloqueo el camino. Ya estaría. Queda una hierba en algún lado. Ahí está. ¡Fuera de aquí! ¿Aleada completada o queda alguna más? ¿Queda este, jarrón? ¡Vete de aquí ya! Parroncito. ¿Dónde lo he mandado? ¡Ah! ¡A la esquina! ¡Castigado! Oleada completada. Muy buena. Somos nivel 3, casi nivel 4. Ganamos un montón de experiencia con las oleadas. Oleada 8. Madre mía. Vamos a llegar a 10 al final. La tumba sin problemas por el momento. Vamos a poner maniquí aquí. Mejor dividir los maniquís. Voy a poner uno en cada lado. Aquí... Bueno, sí. Lo voy a dejar así porque solo puedo colocar 3. ¡Ojo! Ese explotaba. ¡Así llega! No puede llegar, ¿eh? ¡Que explota! ¡Vamos! Le reventamos. Le pongo la bomba. No se lo come. ¡Vamos! ¿Dónde vas tú, listillo? Carga legendaria. Bien, 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 bien. Nadie ha conseguido llegar. Estamos a tope. ¡Soldado ha caído! ¿Dónde está el soldado? ¡No, soldadito! ¡Levanta, amigo! Revivir. ¡Buenísima! ¡Vamos, vamos! El cactus. Y oleada completada. ¡Uf! ¡Oleada, nueve! Pues venga. A ver, lo estamos haciendo muy bien, la verdad. Muy, muy bien. Hemos revivido incluso al soldado. Llevamos 71 hierbas aniquiladas. Nosotros. Estamos luchando increíble. ¿Por dónde vienen ahora? ¿Por aquí no? A ver. ¿Por dónde aparecerán, tío? Por ahí atrás, quizás. ¿Por qué portal vienen? ¡Por aquí! ¡Niño bomba! ¡Os estaba esperando! ¡Fuera, girasoles! Bien. Doble girasol fuera. Quieren entrar por aquí. Aquí no entra nadie, hombre. Que aquí no entra nadie. Ponemos de nuevo los escudos. ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh, mazorcas! ¡Vamos! Atropellada. Como si fuésemos un tren. Ya estaría, ¿no? Nos quedó una hierba en algún lado. Ahí está. Oleada perfecta. Vale, buena. Oleada 10. ¿Esto qué es infinito de verdad, tío? Estoy pensando al final que va a ser verdad, que es infinito. No creo, ¿no? Yo creo que la oleada 10 tiene que ser la última. ¿Viste otra cosa? ¡Mira lo que hace! Ahí se viene, jefe. A ver quién viene. ¿Moneda? ¿Moneda? ¡Y moneda! Oleada con bote. Si aniquilamos al jefe, nos dan un botín, ¿no? ¡Ojo! ¿500 monedas? ¡Pu! Y plantorcha. Doble tronquito. Doble jefe ahora. Pues cuidado, ¿eh? Que antes con solo uno cayó el soldado. Vienen muy poderosos ahora. Esta es la oleada importante, realmente. Bloqueamos camino. Hay que acabar con los girasoles. La estrella de rugby ha caído. Fijaros, se ha caído ya mi compañero. Es que se va solo, tío. Vale. Girasol. Cargamos. Me he cargado el girasol. Buenísimo. ¡Oh, si lo tenemos aquí! Bloqueamos. Dios. ¡Me ha roto el maniquí de una! ¡Oh, oh! Cuidado, cuidado. No tengo mucha vida, ¿eh? Está loco. Me tengo que curar. El científico no me cura. Cúrame, robocito. Ahí está. Yo me quedo con mi robocito. Y me voy curando. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Científico cayó. Le tengo que revivir. Vamos. Levanta, levanta, levanta. No me dejan. Cargamos. ¡Dios! Vale, fuera. Levanta, por favor. Científico, te necesito, tío. Ahí está. Vale. Tenemos bastante salud en la tumba, por suerte. Rosa. Fuera, rosa. Y aquí viene plantorcha. Toma, comete la bomba. No tengo salud, ¿eh? Me baja muchísimo. Está loco, tío. Atropellado. Toma, bomba. Que baje, que baje. ¡Dios! ¡Qué titán, tío! ¡Pum! Escudito. Y me voy curando. Doble, doble, doble. Doble real, ¿eh? Activa su poder de fuego. ¡Estás fuera, amigo! ¡Dios! ¡Ha caído! Vamos a acabar con esto. Ahí queda una hierba en algún lado. Queda ese cactus. En cuanto caiga el cactus... ¡Hemos ganado la oleada con bote! ¡Sí, señor! 4.000 monedas, zombie. Más 750 por proteger la tumba. ¡Aplastamos a esas plantas! ¡Qué gran trabajo, tío! ¡Qué batalla final, eh! 91 hierbas. ¿Cómo? Ve a la zona de aterrizaje. Me tengo que pirar. ¡Me tengo que pirar! ¡Y tengo un minuto! ¡Vámonos! Tengo que llegar vivo, ¿no? Me lo van a intentar impedir. Mira, aquí va mi equipo. ¡Vamos, equipo! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Ojo! ¡Hasta luego, plantitas! ¿Dónde está? ¿Zona de aterrizaje? Aquí estamos. 3 de 4 jugadores en la zona. Falta un jugador. ¡El soldado ha muerto! ¿El soldado, tío? ¿Dónde está el soldado? ¡No! ¡Levanta! ¡No puedo, tío! ¡Es que por qué cae el soldado, tío! ¡Por qué cae el soldado! ¡Cúrame, científico! ¿Qué pasará si no viene la máquina? ¡Vamos! 3 de 4. Ganamos igualmente, ¿no? A lo mejor el que no sale no se lleva el botín. Pero bueno, como es la máquina, tío, es que ¿para qué cae el soldado? ¿Para qué se queda pegándose, tío? Yo, mira, he ido a ayudarle, ¿eh? Que no se diga, que me he quedado a menos de vida. Pero más no podía hacer. Si no, perdíamos el gran botín. Le he intentado revivir. Pero ahí está. Misión terminada. 3 estrellas. Oleadas completadas. 10 de 10. Multiplicador de experiencia. Un montón de botín. Hemos ganado. Ahí está. Qué guay eso, ¿no? De tener que salir. Ah, y lo hemos completado en difícil. Qué buena. Volvemos al patio porque ahora, en teoría, también hemos completado la misión que pillamos en el tablón. Por lo que más recompensa. O ya me han dado la recompensa. Creo que ya me la han dado. A ver, misiones. Y efectivamente no la tengo ya. Me han dado la misión. Perfecto. Wow. Cómo hemos reventado, ¿no, chicos? Dios, ha sido una pasada, tío. Yo me lo he pasado muy bien. Así que ahora ha llegado el momento de comprar el sobrecito. Y veremos a ver qué personaje nos tocará utilizar en el siguiente vídeo. Así que venga, vamos para allá. De hecho, puedo aprovechar, ahora que he ganado algunas estrellas, para quitar esto, por ejemplo. Y puedo colocar... Mira, un faraón. ¡Pum! Zombie faraón. Y a ver, aquí... Ah, no tengo más estrellas. Pues nada, tendremos que conseguir más. Vamos a la máquina expendedora. Y ahora vamos a comprar este sobre. El de 75.000 monedas. Que me otorga sí o sí un personaje. En teoría. Así que venga. Y tengo un regalo. Ahora lo veremos. Vamos a ver quién toca. Y es... Un zombi. El capitán. Capitán Karayama. Capitán de fuego. Pues todavía no hemos utilizado ni al capitán, ¿eh? Así que fíjate el que se viene en el siguiente vídeo. Capitán. Karayama. Francotirador. Y además tenemos un loro. ¿Cómo será el loro, tío? ¿Tendrá skin el loro también? A saber. Pero mira. Fíjate, estas partes son pegatinas 4.000. O sea, hay más de 4.000 pegatinas. ¡Qué barbaridad! Muchísimas, ¿no? Vale, voy a abrir este regalito. Este sobre fenomenal contiene 5 artículos zombie. Elíjelo y te garantizamos pegatinas suficientes para desbloquear un personaje raro o súper raro. Esto me da otro personaje. A ver. ¿Quién tocará? Un zombi, ¿no? All Star. Estrella del tenis. Y fíjate, lanza pelotas de tenis. Pues otra skin que tenemos de All Star. Solo nos falta una de este personaje. Cómo mola, tío. Me gusta un montón, ¿eh? Que haya 5 por personaje. Me mola muchísimo. Así que bueno, chicos. En el siguiente vídeo utilizaremos al capitán. Aunque no sé si compro los sobres solo con los zombies. Si me pueden tocar también las skins de las plantas. Si alguien lo sabe que los ponga en los comentarios. Porque claro, no vaya a ser que con zombies siempre me toquen zombies. Y entonces pues nunca jugamos con las plantas. Y la cosa es ir cambiando un poco, ¿no? Jugar con los dos bandos. Ya que quiero completar las historias con los dos bandos. Con las plantas y con los zombies. Así que si alguien sabe si pueden salirme también plantas. Aunque lo compre con los zombies. Pues que lo ponga en los comentarios. Que me vendrá bien saberlo. Dicho esto, continuaremos en el siguiente vídeo. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. En esas oleadas de plantitas. Nos hemos enfrentado a varias plantorchas. Sobre todo la última. Madre mía, cómo aguantaba y cómo pegaba, ¿eh? Pegaba duro. Pero bueno, ha caído. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.